Hola chavales, aquí seguimos en LEGO City Undercover, intentando coger el Tyrannosaurus Rex. Vale, ya tengo otro super ladrillo, me pregunto cuánto costará este, voy a mirar a ver cuánto cuesta construirle, 30.000, todavía me faltan 5.000, este diorama representa al primo egoísta de Robin Hood, robo, robaba a los ricos, aunque se olvidaba de darles a los pobres, posiblemente porque estaba muy ocupado robándoles a ellos también. ¡Sí, toma ya! ¡Sí, ole, qué arte! Que tengo ladrillos para construir el Tyrannosaurus. ¡Bien, vamos a por él! ¡Listo, vamos allá! ¡Mira, qué chulo! ¡Muy bien! ¡Distracción al centro! Misión hecha, en busca del fósil perdido, nivel completado. ¡Ora, inicia, uno! ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 oh. Bien, pues continuemos la historia. A esperar a que cargue, a esperar un rato mientras carga. Música Bien, ahí estamos con el Tiranosaurio Música Ah, pero yo quiero manejarlo He sacado el Tiranosaurio del museo ¿Quieres que lo entregue yo? De acuerdo, vine No me digas Vamos a darnos prisa Sacar tajada Pero esto es distinto Aquí se cuece algo mucho más gordo No hay más que oírme Si hasta hablo como mi madre Corre a entregar el Tiranosaurio ¿Eh, Chase? ¿Estás ocupado? Genial ¿Sabes algo de mi padre? Sí Estoy trabajando para un tipo que trabaja para Rex Seguro Si encuentro a Rex Creo que también encontraré a tu padre ¿De verdad crees que Rex tiene a mi padre? ¿Será porque declaré en su contra? Rex es el cabecilla Seguro que tiene algo que ver con la desaparición de tu padre Ah, pero no creo que tenga que ver con tu declaración Si fuera así, te habría secuestrado a ti, ¿no? Es lo que yo haría ¿Qué? Si fuera uno de los malos Pero no lo soy Entonces, ¿qué quiere a Rex de mi padre? No lo sé Pero te llamaré en cuanto averigüe algo Gracias, Chase Vale, ya he llegado a mi destino con el Tiranosaurio Rex El Tiranosaurio está en el lugar de entrega, Vini ¡Estupendo! Solo falta un trabajito más para recibir mi dinero Y poder despedirme de mi comprador privado El cretino ¿Vas a verlo? No te envidio Debe de ser un pájaro de cuidado Sí No todo el mundo Es como nosotros, Chase Hay gente sin clase ¿Pero necesitas que te ayude o no? No sé También quiere un barco del cuerpo de bomberos Algunos de mis hombres pueden llevarlo, pero... ¿Cuál es el problema? La llave del acceso al embarcadero Está en la caja fuerte del jefe de bomberos Y ahí no hay quien se acerque A no ser que sea bombero, claro ¿Qué me dices? ¿Te atreves? Claro Sí, a ver Es la primera vez que hago algo así, pero... Creo que puedo hacerlo Pues el trabajo es tuyo Muchas gracias Te lo compensaré Bien, vamos allá Lo primero es conseguir un vehículo Tengo buenas noticias Hola, Frank ¿Qué ocurre? Me... Han... Ascendido ¿Qué? Espera ¿Quién? El sheriff Huckleberry Me ha puesto a cargo de los delitos forestales Ah... ¿Hay muchos robos de árboles? No desde que yo estoy al mando ¿Y tú qué haces? Ah, lo típico Cosas de polis de verdad Vinny me ha pedido que me haga pasar por bombero Pero si ya ibas de incógnito ¿Ahora qué vas? ¿De incógnito al cuadrado? ¡Guau! Vinny quiere que me lleve uno de los barcos del cuerpo de bomberos ¿Ah? Y cuando se lo entregue a Vinny Irá a ver a Rex Y yo iré detrás Muy bien, Chase Mientras no robes ningún árbol No, Frank Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Corto y cierro! No, no robaré ningún árbol Policía Necesito su coche Es como zapateas de camión ¡Oh, oh! Es una emergencia Cambiando de vehículo Una limosina descapotable No la habrá visto nadie Mira por dónde vas, Chase Vale, ya llegamos a la estación del parque bomberos ¡Oh, caramba! Has llegado a tu destino ¿Vienes para unirte al cuerpo de bomberos? ¡Adelante! Bien, continuemos Bien, continuemos Bueno, novato ¿Cómo se llama? Pete Peterson, señor Bien, Pete Peterson Ser bombero es un trabajo en equipo ¡Trabajo en equipo! ¿No es cierto, McGorke? ¿Cómo? No le sufre ¡Claro! En equipo Lo que quiere decir que hay que conocer a los compañeros A ver, ¿cuál es mi tarta favorita, Pete Peterson? La de chocolate ¡Hasta el novato lo sabe! De acuerdo, Pete Peterson Vamos a comenzar su formación Traiga para acá, hombre Pero si ni siquiera le he dicho lo que tiene que hacer Lo siento Es que me he emocionado Con los extintores no se juega Le queda claro que no son juguetes, hombre Venga conmigo Le presento al oficial López Delgado ¿Qué onda? Él se encargará de su formación básica Yo debo preparar un discurso Sobre lo importante que es elegir bien Las tartas de cumpleaños Pete, ¿verdad? Mucho gusto Mucho gusto, también, bro Dale, tío Dale, tío A ver si consigues abrir la puerta ¿Y si acciono esta palanca? Anda, lo he conseguido, ¿eh? Es demasiado fácil ¡Anda, ahí está! Parece que alguien olvidó terminar de pintar la puerta del garaje No ha sido tan difícil La puerta tendría mejor aspecto con una mano de pintura Vale, ya está pinchada y abierta Ahí estamos, Chase McCain, bombero Nuestros uniformes son bien elegantes Bueno, es mejor que vayamos poco a poco ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Un incendio descomunal! ¡Es que buen trabajo! ¡Genial! Serás un buen fichaje para el cuerpo de bomberos Últimamente han aumentado los incendios Aunque los últimos sean... ¡Bien hecho! Un momento La puerta está cerrada ¡Oh! Y una inocente llave de paso está encerrada adentro ¡Mira que... ¡Han desbloqueado a Cha! ¿Puedes usarla para romper la puerta? No te preocupes ¡Claro que sí, hombre! ¡Ese es mi pity! ¡Sí, eso! ¡Bien! ¡Chispas! ¡Oh, mira! Por accidente a uno de tus futuros compañeros Se le ha ido la mano con la presión de la manguera ¡Oh! ¡La presión de la manguera! ¿A nadie se puede ayudarle? Si hubiera una llave de paso cerca Es justamente lo que necesitamos Una llave de paso para reducir la presión ¡Vaya! ¿Cuánto has aguantado? ¡Has batido un récord! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Has acabado en un periquete, ¿no? ¡Vamos a la siguiente zona! ¿Te parece? ¡Qué sorpresas nos aguardarán allí! ¡Hambre de sésamo! ¡Eh, tío! ¡Eres mago! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Varios compañeros tuyos están atrapados en ese edificio! ¡A que soy un buen actor! Bueno, diles a los demás por dónde deben ir con la cama elástica Así podrás salvar a los colegas atrapados ¡A la izquierda! ¡Alto! ¡Ahí voy! Ok, lo que tú digas ¡Ja, ja! ¡Eres un hacha! ¡Más a la derecha! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡A la izquierda! ¡Listo! Si me dijo que se empotre contra el suelo ¿Qué pasará? ¡Se desmontará! ¡Bien hecho! ¡A la izquierda! ¡Más a la derecha! ¡Ahí, ahí! ¡Yuhuu! ¡Y ese es el último! ¡Así se hace! Ahora que están a salvo Ya podemos apagar el incendio Pero las llamas están muy lejos Y son demasiado grandes para tu extintor Pero no para los cañones de agua ¡Sí! Son impresionantes ¿Verdad? Saluda a mis grandes amiguitos ¡Súbete a uno! ¡Estupendo! ¡El cañón de agua dispara mucho más alto que tu extintor! ¡La mitad ya está! ¡Pero si lo llevas en la sangre! ¡Sí! ¡No se quiere apagar! ¡No se quiere apagar! ¡Eso es! ¡Fue lo que me ha costado apagar ese último! ¡Bien! ¡Cojamos la caja a ver dónde hay que ponerla! ¡Ha surgido una emergencia! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es otra de tus actuaciones! ¿No? ¡Sí! ¡Qué? ¡Qué pasa! ¡La mascota del parque! ¡El Almirante Pompom Muggins III! ¡Esta atrapado en lo alto del edificio! ¿Quieres que rescate a un gato? Pues claro Así sabrás realmente lo que es ser bombero En Lego City Rescatar gatos es nuestra ocupación principal Suelen estar en lo alto de los edificios Pero te hará falta algo para llegar hasta él ¡Haz una escalera! ¡Vamos! ¡Qué rollo de formación! Que tengo que encontrar el barco de bomberos Y luego cuando Vinny tenga el barco lo seguiré hasta dar con Rance ¡Ok! ¡Vamos pa' delante! ¡Vamos pa' delante! ¡Vaca! 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 ¡Venga! ¡Deprisa! Ya casi es la hora de la siesta del almirante Pompón ¿Por eso había un pescado apestoso en el bolsillo de mi uniforme? ¡Sí! Y también por si te entraba hambre ¡Biaj! Bien, máquina expendedora de Dynamo El almirante Pompom sustituyó a nuestra anterior mascota, el comandante Zarpas Y créeme, el comandante Zarpas hacía honor a su nombre Nadie negociaba tan bien como él Conseguiré subirme y volveré a caer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!